Ser corrupto es cosa de dos. No formes parte. Denuncia. Es la frase de campaña contra la corrupción que pretende arrancar la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal para intentar cambiar la dañada imagen de la dependencia. Con un planteamiento hasta cierto punto utópico, la CETRAVI que encabeza Rufino H. León Tobar se dice a favor de una ciudad de cero corrupción. Y es que luego de los múltiples señalamientos de corrupción que ocurren al interior de CETRAVI, la estrategia que pretenden lanzar a todas las oficinas y módulos en los que se realizan los trámites, pretende poner fin a la histórica mordida que se paga a efecto de agilizar algún trámite y obtener algún documento. Un verdadero cambio necesita de la voluntad de todos. Es tiempo de hacer bien las cosas. Es otra de las frases que contienen los carteles que formarán parte de la campaña y a los que Reporte Índigo tuvo copia. La estrategia pone a disposición de los capitalinos que acuden a la CETRAVI a realizar algún trámite, teléfonos y correos electrónicos a través de los cuales se pueden informar de los costos reales de los trámites, la documentación que se requiere y los funcionarios autorizados para realizarlos a fin de que no sean sorprendidos por quienes les exigen una dádiva a cambio. Sin embargo, el plan anticorrupción que prepara la CETRAVI no solo apunta sus dardos a los servidores públicos, sino también a los usuarios particulares y del transporte público quienes ofrecen dinero para obtener con facilidad la documentación que requieren para circular en la capital del país.